Música Queridos hermanos y hermanas que nos siguen a través de la televisión y de las redes sociales, bienvenidos a esta lección divina de hoy de nuestro tiempo del Adviento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ambientémonos para escuchar la Palabra de Dios. Pronto viene el Señor, entonces verán venir al Hijo del Hombre, glorioso en una nube, con gran poder y magistrado. Están preparados, pronto viene el Señor. Están preparados, pronto viene el Señor. Estén siempre despiertos, les digo, venad y mantenedos en pie, andélico de Dios. Están preparados, pronto viene el Señor. Están preparados, pronto viene el Señor. Escuchemos ahora la Palabra del Señor para este día. Música Miércoles 13 de diciembre Venid a mí y yo os aliviaré. Música Del Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús tomó la Palabra y dijo Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Música Palabra del Señor Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Les bendiga Dios siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olvidemos que siempre su ayuda es necesaria, económicamente, para poder continuar con nuestra lección divina en nuestro canal San Pedro TV. Música 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 Música